Lo que acaba de mencionar, usted indicó que ya se tenía definido a quién se le iba a dar ese contrato. ¿A quién se le iba a dar ese contrato de los Juegos Nacionales, en el cual usted indicó 074? Los dos contratos, porque así me lo presentaron, eran para el señor Jorge Alexander Pérez Torres. Y de hecho, doctora, así quedó, porque el representante legal del contrato 074 fue el señor Jorge Alexander Pérez Torres. Y en el contrato del parque deportivo, también se le adjudicó a él, y el representante legal fue el señor Gerardo Benavides, persona que él puso en ese contrato. Pero como no es sujeto de esta declaración, de ese contrato, pues simplemente hago referencia a él. Y usted dice que ya se tenía definido y que se definió ese día, y cuál era la contrata, o qué se ofrecía para que ese contrato fuera asignado al señor Jorge Alexander Pérez Torres. Bueno, en principio, se habló pues que había una comisión. La comisión que es de la cual se habló, fue una comisión del 10%, que era lo que se pedía en principio. El señor Torres dijo que no se podía, Pérez Torres dijo que no se podía, que era el 8%, pero que ese 8% descontaba 2% para dártelo a los señores Ramírez y Navarrete. Situación que después varió porque dijo que no era sino el 6% y que finalmente entregaría el 4%. Y finalmente, lo único que hizo fue entregar 600 millones de pesos que yo los recibí antes de la legalización del contrato y antes de que se le hicieran desembolsos. Y eso se dio por situaciones que más adelante me referiré. Yo, en total, de ese contrato, después de haber pactado una coima, para hacerle claro, del 10%, finalmente el señor la redujo al 4% y nunca cumplió. Ese 4% que usted indica, ¿con quién iba a ser dividido? Ese 4% sería dividido con el alcalde de la ciudad de Ibagué, Luis Hernando Rodríguez, con el señor José Alexander Valero, con el señor director del INDRI, Carlos Eberto Torres, y básicamente entre nosotros lo iríamos a dividir. El señor alcalde, como usted lo menciona, Luis Hernando Rodríguez, ¿tuvo conocimiento de ese ofrecimiento? Sí, él tuvo conocimiento porque él tenía conocimiento ya que yo le informaba absolutamente de todo lo que estaba haciendo. ¿Le informó de esa reunión inicial que usted tuvo con estas personas? Yo le informaba al alcalde de absolutamente todo, doctora. Indica usted que ese ofrecimiento o de ese ofrecimiento se entregó la suma de 600 millones de pesos. ¿Recibió usted algún otro bien, dinero, joyas, entre otros, para adjudicarle ese contrato o esos contratos a Jorge Alexander Pérez Torres? Se presentó una situación con un lote que había en un conjunto en el portal del Campestre de la ciudad de Ibagué. En principio yo tenía negociado un lote. Yo le informo al señor Jorge Alexander Pérez del tema del lote y que se requería pagarlo. El señor me dice, contácteme con los dueños del lote. Él se contacta y habla incluso con el de la inmobiliaria. Finalmente él es el que hace el negocio. El negocio lo suscribe a través de una señora llamada Orieta. Ella es la que suscribe la promesa de compra-venta. Luego cuando ya se terminó todo el proceso, que mi relación con el señor estaba muy deteriorada, él llegó a plantearme que me entregaba el lote y yo no se lo recibí. Finalmente el lote lo pusieron a nombre de un tercero o se puso a nombre de un tercero llamado César Gutiérrez. Pero yo personalmente no recibí el lote y nunca tuve posesión del mismo lote. ¿Supo usted si esa señora Orieta que usted menciona era la que iba a firmar ese contrato de compra-venta? ¿Lo firmó o no lo firmó? Doctora, con ella hicieron el contrato de compra-venta inicialmente. Y ella viaja a la ciudad de Ibagué, según me decía Jorge Alexander Torres, para hacerle la transferencia del lote a quien se le iba a escriturar. Yo realmente, si usted me pregunta por la señora, yo ni la conocí. Pero sé que él, sé, porque así apareció y así me lo dijo él, que el lote lo había colocado a nombre de la señora Orieta. Yo nunca lo quiso colocar a nombre ni mío ni a nombre de alguna persona de confianza mía. Él lo puso, o sea, él compra el lote para él a través de esa referida señora. Ya cuando se termina el proceso, que andábamos distanciados porque yo me distancio de él, es que me aparece ofreciéndome que me entregara el lote y yo nunca se lo recibí. ¿Y para qué se lo ofrecía, señora doctora Siniegas? Él me lo ofrecía como parte de pago de la coina. Y usted mencionó, o le indicó al señor juez, que se distanció del señor Jorge Alexander Pérez Torres. ¿Usted por qué se distanció? Me distancié de él porque nunca cumplió con los compromisos. No fue una persona seria en sus compromisos, en primer lugar. En segundo lugar, porque desde el inicio tuvimos situaciones que no tenían que haberse presentado. Es más, yo quiero serle claro en esto y quiero referirme a detalles para que la audiencia del señor juez las tenga en consideración. Por ejemplo, cuando nosotros iniciamos el proceso licitatorio, el señor no había cumplido con los compromisos. Porque el compromiso era que antes de iniciar el proceso, él cumpliría con parte de la coima. No lo hizo en su momento. Ellos se presentan, y digo ellos porque él tenía un grupo de trabajo también con otros personajes, que era un señor llamado Juan Carlos Pulido y otro señor llamado Juan Manuel Cruz. Con estos personajes, él empieza a trabajar. Resulta que cuando se presenta la primera situación que yo me presento con él es la siguiente. Yo le digo a él, yo necesito conocer quién es el representante legal del famoso grupo Ortiz Construcciones y Proyectos. El señor se niega a presentármela y él me evade y decía, pues es que a mí no me interesa que usted lo conozcan por la huya, por el escárralo, por una cosa, por otra. Finalmente, por intermedio de Mario Hospitia, que es otro ingeniero que aparece en el estadio, aparece, él se conecta con el señor Juan Antonio, un español que era el representante legal de Ortiz Construcciones en Ibagué. Juan Antonio Hernández, si no estoy mal, él me, para finales del mes del año 2014, de 2014, lo llama y el señor le dice que sí, que con mucho gusto él me da una audiencia en el mes de enero. Efectivamente, el señor se va de vacaciones porque él adujo, que no se reunía conmigo en el mes de diciembre, sino en el mes de enero, y cuando regresa de España, nosotros hacemos el, yo le insisto a Mario, Mario me concerta la cita y me citan al Hotel Dan de la calle 93 en la ciudad de Bogotá. Cuando yo llego allí a ese hotel, está el señor Juan Antonio, está el señor Jorge Alexander Pérez, está el señor Juan Carlos Pulido, y el suscrito, porque a Mario Hospitia no lo dejaron entrar a la reunión. Y ya en esa reunión, yo hablo con el señor Juan, eh, Juan, le planteo, hablamos de la situación, y le pongo sobre la mesa los acuerdos que había hecho, supuestamente con Jorge Pérez, y el primero que le dice que esos no son acuerdos, que eso no era lo que habían hablado con él, y empiezan las desavenencias con el señor, es el propio español representante legal de Ortiz y Construcciones. Porque lo que yo le dije al señor, de la supuesta coima que nos iban a dar, y de los supuestos acuerdos que se habían hecho, el señor no tenía conocimiento, y porque además, él no dijo, y recuerdo tanto la expresión, que decía, ustedes me han dicho mentiras. La reunión se levantó y se terminó en malos términos. A mí el señor me da el número del teléfono. Bueno, yo, ese mismo día, ese mismo día, la propuesta ya se había presentado, y la propuesta de Ortiz tenía un error. ¿Qué error tenía? Que se habían presentado con una experiencia, y un certificado de experiencia que no lo habían apostillado. Y como no lo habían apostillado, la propuesta, la parte jurídica, no la aprobó, en razón a que no cumplía con la norma, que era el apostillaje de ese documento. Ese día yo le digo al señor Juan Antonio, que como quiera que presentaron la propuesta en esos términos, la respectiva licitación siria, a declarar desierta. Quedamos en que se declaraba desierta, y de eso quedamos con el señor español. Pero vaya sorpresa, que cuando, después de esa reunión, a mí me busca Jorge Pérez, habla nueva, para recomponer la situación, y quedamos en que, lo iría a pensar, la audiencia se celebra, y ellos aparecen nuevamente con un certificado apostillado, ya apostillado.